Hola, soy Susana Morín, tengo 24 años y soy estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Ricardo Palma. Bueno, y ahora les voy a contar un poco del concurso Arte In Situ, que hemos sido los ganadores de nuestro tema que se llama Valerium. Nuestro tema consiste en, hablamos acerca de la contaminación. Nos proyectamos al 2035, donde la naturaleza decide devolvernos todo el daño causado, mandándonos un virus llamado Valerium. Este virus ingresa por las vías respiratorias y, bueno, descompone todo el organismo. Nuestra meta, o lo que queremos lograr con esto, es crear conciencia en las personas acerca de la contaminación y el cuidado del medio ambiente. Y bueno, están todos invitados a venir a la exposición. Vamos a estar del 20 de agosto al 20 de septiembre, aquí en el Centro Cultural Ricardo Palma. El ingreso es libre, así que todos pueden venir. Están cordialmente invitados. Muy buenos días. CC por Antarctica Films Argentina